dale cuerdas, dale cuerdas, dale cuerdas oh, este es un mojarrón ay, dios mío llevamos uno de South Carolina, agua papi dios que era dale para allá, y saca allá a la orilla dale ahí, lo que pasa es que ahí están los postes no, pero lo va a cansar, ya cuando lo canse todo va a venir por encima te está llevando papi ya cuando lo canse va a venir por encima cánsalo primero, cánsalo abajo con el poste, abajo con el poste, no se te va a traer el poste ayúdale wey es grande y está allá abajo ya, cálalo para la orilla y luego te lo llevas para allá así, así dale, dale, dale dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale se está trabando sáquenlo de ahí ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahora dale fuerte y lo que está allá y lo saca para allá ayúdale allá wey, allá agárralo 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 al túnel loco yo me llevo al tanto agárralo no no, espera, allí no puede ser en el South Carolina sí sí ahí que baje no, está puro de las piedras no, mi amor, déjalo córrele, papi va, con chaca de la chaca de desa ten cuidado atilintalo ahí lo estoy descansado ahí lo estoy descansado agua, se te va a arretar en las piedras se te va a arretar en las piedras se te va a arretar las piedras mira agarramos un grande en el sur Carolina esas metas cortas esto es algo corto esto es algo como te paras con el pie atravesado así atravesado ¡Métenle las manos en las agallas! ¡Yay! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Viste, Lassi? Agarraron unos picaros, mamá. ¡Unos picaros gandotes! ¡Unos picaros gandotes! ¡Unos picaros gandotes!